Bienvenido hasta la Basílica Santa María de Alicante. Basílica de Santa María. La portada es barroca, fue construida en el siglo XIV, en la más antigua de Alicante. Pero yo lo que quiero ver es el retablo que pintó Lorenzo Pericás Ferrer en 1897. Y aquí tenemos el retablo en la capilla de Nuestra Señora de la Soledad. Y aquí leemos el nombre de Lorenzo Pericás Ferrer en 1897. O sea, que hemos acertado. Y lo que he comprobado es un retablo porque está pintado sobre piezas de maderas independientes. Las ha pintado en el taller, después las ha traído y las ha montado. Yo creo, no las he contado así directamente, pero creo que hay una docena de planchas de madera. Aquí tenemos el Todopoderoso, el Padre, que sostiene a su hijo recién descendido de la cruz, llorando, ángeles, vírgenes, ofreciéndole la comunión. Aquí creo que tiene una comunión. Y se encuentra muy bien porque se salvó de la quema de la iglesia durante la guerra civil y la república. Fue un destrozo, lo quemaron todos. Yo he estudiado y lo he comprobado. El reportaje que quiero hacer es documentarlo como un milagro que se ha mantenido en el tiempo después de haber pasado la guerra civil anticlerical y la república, en fin. Y aquí tenemos la firma Lorenzo Pericaz. Es una satisfacción poderlo grabar. Y este cuadro nos recuerda, efectivamente, que es Lorenzo Pericaz, que murió con 44 años.